En ningún texto, en ningún texto, en ningún texto En ningún texto, pero en mi experiencia hay cinco cosas fundamentales con las que uno puede hacer que uno puede hacer para recordar cosas vamos a decir así lo primero es que uno siempre recuerda las cosas que son muy importantes y les voy a dar un ejemplo ¿Ustedes se acuerdan de su propio cumpleaños? ¿Cómo se acuerdan? Obvio, es un hecho trascendente ahí reciben llamados, un input de alegría y de cariño de la gente que los tiene cerca es un día muy especial como es un día muy especial entonces lo recuerdan porque sale de la norma ¿Ok? En la Mishnah Navot probablemente la van a ver con Rav Schaafstein justamente pero vamos a decir así en la Mishnah Navot está escrito que había uno de los cinco alumnos de Rabbi Yohanan Ben Zakai que era Rabbi Lieser Agadol Rabbi Lieser Ben Urknos y cuando Rabbi Lieser Ben Zakai hacía alabanzas a sus alumnos cuando se refería a Rabbi Lieser Ben Urknos perdón él decía es como una cisterna que no pierde una gota cabaná todo lo que entra se queda ahí escuché un chat respecto de cómo se las arreglaba para acordarse de todo esto es justamente el punto era tan importante la Torah para él tanto la quería a la Torah Rabbi Lieser Ben Urknos que todo lo que aprendía él era vital él era importante él era era relevante entonces nunca se podía olvidar de las cosas y por eso recordaba de memoria todo él fue el rabino de Rabbi Akiva uno de los rabaníes de Rabbi Akiva y gran parte de la alajá la recibimos de él a través de Rabbi Akiva toda casi toda pero veniendo de Rabbi Lieser Ben Urknos una parte importante de la alajá de Rabbi Akiva por lo tanto una parte importante de nuestra alajá y venía de querer mucho la Torah eso es básicamente el punto así que lo que yo encuentro importante lo que yo quiero lo que yo respeto lo que yo admiro no me cuesta recordarlo en la misma lógica una pequeña diferencia pero en el fondo el mismo concepto si yo veo algo extraño algo que me llama la atención también lo puedo recordar segunda opción de cómo recordar cuando yo me enfoco en las cosas raras las cosas raras salen de lo normal cuando hay algo que sale de lo normal me cuesta mucho menos recordarlo porque se destaca en forma automática por ejemplo ustedes no se acuerdan de toda la gente que ven en la calle ¿correcto? pero si de repente ven a un tipo vestido raro se lo pueden comentar varias horas después a alguien porque es raro y les llamó la atención sale de lo normal entonces es fácil recordar segunda opción la tercera opción que es parte de lo que vamos a utilizar aquí en la clase es el concepto de la memoria relacional ustedes hacen conexiones entre un tema y otro cuando uno está pensando por ejemplo en Kashrut hay muchas cosas que vienen a la mente en forma automática Agalat Keilin Trefot concepto de Shejitá ¿correcto? bichos carne y leche son cosas que son como naturales cuando uno sabe un poco de Al-Ajá inmediatamente uno dice Kashrut ¿y qué pasa con esto? ¿y qué pasa con lo otro? ¿y qué pasa con lo tercero? ¿y con lo cuarto? uno se asocia inmediatamente el concepto de Kashrut con ideas afines cosas que están relacionadas directamente ¿ok? ahora si uno establece un orden en la relación se los comenté cuando estábamos viendo la Mishnah la veraitá en el sexto perech de Avot la semana pasada cuando uno los ve en un orden específico entonces puede hacer la relación de uno en otro y recordar la secuencia entera ¿ok? eso es lo que vamos a intentar hacer por ejemplo en el Jumash ¿sí? ¿puede repetir como en la forma de la normalización de ese último punto porque el primero es lo muy claro y el segundo también pero este punto no recuerdo de la relación yo encuentro una relación entre este punto y este punto entonces cuando ya recuerde este inmediatamente recuerdo el otro asocio ¿pero ese es el segundo? el tercero cuando es algo extraño y raro cuarto punto es mucho más común es la repetición nuestra memoria tiene un sistema de pérdida tiene una necesidad de refresco igual que los computadores esto es un poquito electrónica para que hagan la relación solamente los computadores recuerdan que ilus ¿sí? en realidad mantienen un estado de energía en una determinada parte pero esa energía siempre se pierde no hay nada que pueda conservar tan bien la energía que sea rápido también existen formas pero no que sean rápidas entonces ¿qué es lo que se hace? cada un par de milisegundos o microsegundos se repasa toda la energía que tiene el computador en cada uno de esos lugares de forma que nunca se pierda no es que no se pierde se repasa hay métodos de memorización que funcionan así uno dice algo lo vuelve a decir lo dice varias veces cuando ya lo dijo la última vez se acuerda como es ahora no necesito decirlo para recordarlo inmediatamente no tengo ninguna necesidad de repetirlo pero necesito repetirlo digamos un día después para mantenerlo y después de un día cuando ya lo tuve con memoria hay un truco he escuchado que el número es de 7 segundos pero si yo soy capaz de mantener algo en la memoria presente en mi memoria más de 7 segundos inmediatamente pasa a la memoria a un segundo nivel de memoria pero no basta con que lo tenga ahí lo tengo que tener en los dos lados para que pase a memoria de largo plazo y por eso necesito ir repasando permanentemente ¿ok? hay otro truco que está asociado con eso para la memoria que es así yo cuando aprendo algo aprendo por ensayo y error que hilo yo intento saberme algo ustedes aprenden por ejemplo un determinado texto aprenden ese texto y en el aprendizaje lo repiten una vez cuando lo repiten una vez es probable que cometan algún error ese error les va a permitir recordar el texto mejor la próxima vez así que la próxima vez lo repiten y ese error seguro ya no lo cometen y se van a ver reforzado las partes que aprendieron bien y van a ver hecho un reforzamiento como una mejora respecto de la versión anterior a medida que yo voy repasando mientras más repaso más limpia tengo la información las dos cosas tienen que ver con lo mismo yo necesito repasar para poder mantener en la memoria después de repasar una determinada cantidad de veces se ha estudiado que el cerebro es capaz de mantenerlo durante periodos largos pero no eternamente les doy un ejemplo ustedes alguna de ustedes se ha cambiado de domicilio o se ha mudado de casa cuando ustedes sabían el primer domicilio se lo sabían de memoria el teléfono la dirección cómo se llegaba julio de julio después de vivir dos, tres años en la segunda casa es probable que recordar aquello que les resultaba tan evidente al principio ya no sea tan fácil ¿es correcto? yo todavía me estoy en memoria el número de mi mejor amiga cuando tenía 12 años la llamé tanto en mi vida que han pasado no sé 15 años tenía 12 o 29 me acuerdo el número exacto ya sé cuando ves algo por ejemplo que va asociado a una emoción muy fuerte mala o buena ¿te lo acordás por siempre? porque es importante ese es el primer caso porque es importante porque es algo que marca una emoción fuerte correcto si tú ves que nos dijo lo de la placa del carro y cuando una persona tiene un accidente y bueno se desmaya no se pierde la confianza luego como que le preguntan el número de la placa del carro si tú ves que lo vio pero eso es lo primero o puede pasar que se lo olvida completamente claro pero eso es por un tema distinto es un mecanismo completamente distinto pero eso es un mecanismo completo un mecanismo de autodefensa ante la tensión o el dolor que puede sofrir lo tiene guardado pero no lo recuerda ok más caja el último punto es que hay veces que uno es capaz de hacer todas estas mecánicas en las imágenes entonces uno puede mirar una página y recordarla por cómo se ve si ustedes han visto hay muchos rabanín mucha gente no solamente rabanín mucha gente que se acuerda de páginas de Guimara por ejemplo de memoria la Guimara está hecha de forma que no haya dos páginas que sean exactamente iguales está editada para que tengan todas un poquitito una un poquitito de diferencia unas de otras de forma que cuando yo las vea me acuerde de memoria de la forma de la página y entonces sepa dónde estoy eso depende del tipo de estudio de cómo la persona estudia y si la persona se quiere acordar yo nunca me acuerdo de las páginas de Guimara nunca no porque no sería lindo que me acordara porque no es la forma en que yo aprendí a estudiar se me cuesta mucho obvio que me gusta por ejemplo seguro no vengo a decirles como que esto es una novedad esto es de mi experiencia cosas que pueden servir para recordar vamos a enfocarnos en una sola de estas que es la línea de la secuencia lógica sobre eso voy a hablar un segundo ahora antes de comenzar si no en realidad no en realidad no funciona así en distintos momentos de la vida de la persona se estudia de distintas formas porque son distintas las capacidades que tiene un niño de 5 años no tiene la capacidad de pensamiento abstracto que tiene una persona de 30 entonces no se le puede pedir que haga un análisis profundo de la lógica que está detrás de lo que dice la Guimara pero un niño de 5 años se acuerda de las cosas con mucha facilidad eso es lo que se estimula un niño de 5 años empieza a aprender de memoria los textos dependiendo si es un cole el de gente que nació religiosa y que partió por un estudio en el que se aprendieron de memoria los textos cuando tienen 30 40, 50 años se saben de memoria los textos pero se los saben de memoria porque lo estudiaron entonces y lo repasan a continuación ¿podemos escribir los Tukin que vemos que también sirve escribirlos? obvio que se puede escribir porque se utiliza más sentido eso es una pero es un poquitito más complejo porque es lo que pasa después con la hoja eso no es tan para shoot pero si hay que tener cuidado eso hay que guardarlo bien ella está haciendo está haciendo está recordando otro punto que yo no había recordado cuando uno mientras más sentidos utiliza mientras más sentidos utiliza en un determinado objeto mientras más cosas concentra más atención pone si uno tiene por ejemplo algo que le llama la atención visualmente y también en sonido y uno está escribiendo la misma cosa la está escribiendo y fuera de eso también lo está pensando y fuera de eso entonces la probabilidad de que lo recuerde es mucho más grande que si solo lo escuchó yo se los he comentado en otros momentos pero cuando uno escucha en el mejor de los casos si es una escucha normal en el mejor de los casos se van a acordar de un 20% de lo que escucharon en el mejor de los casos si ustedes tienen un proceso de escucha activa tratan de entender de donde viene la persona que es lo que está diciendo como es que lo está diciendo si están de acuerdo o no están de acuerdo que otros casos como pueden aplicar etc etc que es un proceso de escucha activa que su mente es capaz de hacer claro porque tiene sonido y el sonido viene de hecho también pero tiene que ver con otra cosa que vamos a estudiar en los 48 caminos así que estos son no no tiene que ver con la sinja otra cosa no tiene nada que ver con eso no haz caja que no que no haz caja el texto la Torah está escrito de tal forma que tiene muchas historias muchas secuencias lógicas que si son secuencias y que desde el punto de vista judío son intencionadas en el texto y por lo tanto yo puedo seguir cualquiera de esas líneas y el texto hace sentido hay muchas versiones muchas explicaciones de la Torah yo les comenté que el Midrash cuenta que en el tiempo de Hizquiao o Melech por ejemplo se hizo un censo y todos los niños desde los más chicos eran expertos en Alajá de Tahará les comenté también en el tiempo de Shaul o Melech todos los niños de las escuelas básicas sabían dar Drayot 48 Drayot por cada Pazuk la Kabaná es que existen distintas formas en que yo puedo entender una Drayat es una explicación ok y el Pazuk es el versículo en cada cosa yo puedo apuntar a distintos temas cada Pazuk me viene a hablar de distintos temas no de uno cada uno en una lógica me habla de un tema en otra lógica me habla de otro tema mientras más profundidad yo veo en el texto más temáticas están incluidas hasta aquí es claro en esas condiciones yo tengo que seguir algún tipo de camino para que el texto tenga sentido y yo pueda hacer la relación nosotros vamos a seguir una relación histórica pero no es la única y no es la única histórica siquiera que se puede seguir yo puedo seguir por ejemplo la historia de los Abot que es lo que vamos a hacer en Bereshit vamos a seguir la historia de los Abot y como fue coordinada la historia completa ok y vamos a ver eso podemos verlo también desde el punto de vista de como Abraham y los patriarcas a continuación se relacionaron con Akash Baruj Hu y como venían las relaciones con Akash Baruj Hu desde antes que tiene que ver con la historia pero no es lo mismo podemos relacionarnos con otra cosa ¿cuál fue la versión de cada uno de los lugares donde vivieron los Abot y de las generaciones anteriores que quisieron que es lo que quisieron hacer por fuera y porque se quedaron fuera otra cosa que podemos hacer es un estudio más críptico vamos a tratar de entender a nivel de emociones cómo se desarrolla el texto podemos tratar de entender a nivel miles de formas distintas ok cada una de esas escoge una lógica dentro de cada pasuk de forma que vaya siguiendo un camino y yo pueda recordar lo que dice el texto cada vez es un camino distinto y son distintos los Mephashim que vienen a hablar de cada uno de los distintos caminos Rashi por ejemplo viene a hablar de solo un camino y dentro de ese camino una lógica en particular es el Pshat pero el Pshat Apashut hay distintas versiones no es que lo que dijo Rashi unos digan no es verdad por ejemplo el Ramban normalmente viene a discutir en su comentario del Jumash normalmente viene a discutir con lo que dijo Rashi eso significa que según el Ramban Ramban perdón Rachmanides Rashi estaba equivocado Hasel Shalom eso quiere decir que Rashi se enfocó en algo que el Ramban considera que no es lo más importante eso es todo pero las dos cosas están dichas ¿ok? este concepto también aparece en la ley en las naciones del mundo en una nación en general en el occidente cuando una persona decide interpretar la ley se asume que la ley pensó en esa interpretación y eso es parte de lo que tiene que hacer un juez si incorporar o no una determinada interpretación como válida porque la ley dijo una determinada cosa de hecho eso se aprendió esa forma de interpretación ideológica en la ley surgió originalmente en la ley judía también porque la ley judía se convirtió en un origen para la ley romana y la ley romana es el origen de la ley occidental en general así que por ahí también somos culpables de esa parte las cajas entonces el texto viene con distintas interpretaciones y cada una es válida siempre y cuando estén dentro del contexto de lo que dice el texto ¿ok? hasta aquí ok yo les había pedido que hicieran una una tarea la tarea van a ver que ahora que la van a tener que hacer para la próxima semana es una tarea muy simple no es difícil para nada hacer esta tarea la intención es la siguiente quiero que lean el texto vamos a leer nosotros Pereshit rápidamente vamos a leer lo que nos queda de la hora en la Parashat Pereshit y después vamos a hacer simplemente un recuento de lo que dijo la Parashat ¿ok? es muy simple muy simple y quiero que lo hagamos juntos así que por favor saquen todos textos de Pereshit en hebreo en castellano como les explico un tema táctico si todas tienen espectacular si alguien entiende en inglés les presto este que también tiene acá hay un inglés si alguien quiere ¿ok? pueden leerlo en inglés lo pueden leer en hebreo lo pueden leer en castellano en el idioma que ustedes quieran lo único que me interesa si es que cuando donde sea que lo lean marquen donde están los Tujot y las Tumot ¿qué es lo que eran las Tujot? ¿qué me puede explicar? ¿quiénes son las Tumot y qué es lo que son las Tujot? correcto ¿cómo se ve en el texto Patuaj y Satum? porque cuando está Patuaj sigue el tema no termina ahí y después empieza abajo termina y empieza abajo como todos estos cortes que tiene esta página estos son todas Tujot todas Parashiot que están abiertas es decir está abierto el final no se sigue en la escritura en la misma línea Satum pero aparece una Pei o una Zama ¿ok? Patuaj Patuaj y Satum aquí hay un Patuaj y un Satum este es Satum dentro de la misma línea ¿sí? se corta en la línea una cantidad de caracteres después empieza de nuevo la línea eso es Satum y esto de acá arriba es Patuaj acá arriba Satum aquí Patuaj ¿ok? ¿y las Tujot aparece? así es de Patuaj correcto cuando aparezca en su texto en hebreo una Pei es un Patuaj y cuando aparece una Zama Satum así es de Patuaj ¿y habíamos dicho que eso era una división que no era judía? no los capítulos no son judíos ¿por eso? no está sacado de... no las definiciones que trae el texto son solamente Tujot Stumot y cambios de texto que son cuando termina un determinado libro ahí había muchos ¿y qué tenemos que hacer? lo que tienes que hacer es solamente lo siguiente leer marcar dónde están para acordarse y dentro de cada Patuaj Tujá ¿cuál? cada Parashat Tujá ¿cuál es el tema? vamos a ver un ejemplo vamos a ver varios ejemplos ahora en Perejito dice la Prashat así ahora vamos a verlo con el ejemplo para que sea mucho más práctico hay una fe y una zama no está abierto pero aparece una señal que dice hasta aquí hay una aquí hay una tujada que no hace ¿tiene algún paréntesis o algo? aparece la letra les voy a mostrar una dos puntitos en la letra ¿esel de un segundo? ponele fíjense en la página Beth en la página Beth aparece ahí una Pay sí ¿sí? ese es Patuaj ok igual hay un espacio también da lo mismo pero eso no necesariamente es así tiene que ver más con la con la guisada como lo que quieran no tiene una semana que no está aquí dice la parasha así en el principio de creó Dios a los cielos y a la tierra y la tierra estaba lo que sea que eso signifique y había oscuridad sobre la faz del abismo y el espíritu divino o el espíritu de Dios estaba levitando sobre la superficie del agua y dijo Eloquín y dijo Dios sea luz y es luz y dio Dios a la luz que es buena y separó Dios entre la luz y entre la oscuridad y dijo Dios sea una expansión entre medio de las aguas y que sea una separación entre las aguas y las aguas que están por debajo desde el espacio desde la expansión y entre las aguas que están por sobre desde la expansión y así es y llamó Eloquín a la expansión cielos y fue tarde y fue mañana día segundo voy a parar un segundo ahí después de cada día después de cada día o sea y qué es lo que vino cuál es la diferencia entre el primer día y el segundo día porque cada patúa que ustedes ven viene a hablar de un día y por qué un día es separación porque es agua completo porque es agua completa y porque tiene una temática específica que se hizo el primer día luz y oscuridad luz y oscuridad que se hizo el segundo día separación de las aguas la expansión que separa que viene a separar es una expansión que está entre medio de las aguas y que viene a separar eso ¿qué es la expansión? espacio lo que nosotros llamamos espacio exterior ¿sí? se llama raquía en el vered de la Torah y dijo Dios que se acumulen ¿sí? que vayan en dirección de acumularse las aguas de debajo de los cielos hacia un único lugar o un lugar un lugar ¿sí? va aterráe la yabasha y que se vea lo seco y así es va aterrá elokim la yabasha eretz ulemákt mikve hamaim karamay yamim va aterrá elokim quito y llamó Dios a la parte seca tierra y a la reunión de aguas llamó os mares y fue y Dios vio que esto es bueno va aterrá elokim y dijo Dios que germine la tierra haga germinar lo que surja desde la tierra pasto y arbustos que generen simiente árbol fruto que hace fruto de acuerdo a su especie cuya simiente esté en él sobre la tierra y así es y efectivamente hizo surgir la tierra pasto arbustos que generan simiente de simiente de acuerdo a su especie y árbol que hace fruto cuya simiente está en él de acuerdo a su especie y Dios vio que es bueno y esto es y fue tarde y fue mañana tercer día día tercero otra vez tenemos un tercer día ahora que es lo que vio que es lo que se hizo en este tercer día también hay un pataj el agua que quedó quieta y se vio no, no quedó quieta no dijo en ninguna parte que se quedó quieta bueno, hizo que se vea la tierra hizo que se vea la tierra ¿cómo hizo que se viera la tierra? corriendo el agua las aguas se acumularon en un único lugar y entonces se ve la tierra el agua está acumulada por un lado la tierra está liberada por otro ¿y qué más? correcto hay una cosa extraña aquí esto niega lo que dijimos antes ¿sí o no? ¿qué fue lo que dijimos antes? ¿qué es lo que viene a ser el pataj? separar los días no, es un solo día 2 el día 3 no tiene pataj y tiene dos cosas que pasaron es lógico ¿por qué es lógico? y porque si no está la tierra seca ¿cómo va a aparecer el árbol? ¿y por qué tengo que hacer el mismo día que la tierra se seque y también que salgan los aguas? que es por orden el orden implica que tenga que salir al mismo tiempo ¿y que va a salir el árbol del agua? no, primero que se haga la separación entre el agua y la tierra al día siguiente que salga el árbol ¿cuál problema? para mí tiene que ir junto ¿por qué tiene que ir junto? y porque está conectado no sé no lo veo como ¿cómo está conectado? la tierra y el árbol es lo mismo no, no es lo mismo una es tierra y otra es árbol pero recién cuando tengo tierra puedo tener árbol debe ser pero recién cuando tengo aguas puedo separarlas bueno, entonces ¿por qué no juntamos el segundo día con el tercero? ah, porque no lo juntamos ¿se entiende? ¿qué fue lo que dijimos? dijimos en el primer día pasó una sola cosa y en el segundo día pasó una sola cosa tercer día pasaron dos así que nuestra lógica de que se dividió por cantidad de cosas que suceden está mala ¿está claro? hay que ver el resto de los días claro lo que no es ahora tienen que inventar ustedes una lógica que les haga sentido para decir qué es lo que viene a separar un día de otro eso es lo que define un día vamos a continuación con el próximo día la pregunta la pregunta es muy simple ¿qué es lo que hace que un bloque de Ptuhá ¿sí? de una Parashá Ptuhá sea una Parashá ¿qué es lo que hace que eso sea? de acuerdo la Torá dijo que era Ptuhá está bien está bien eso es correcto ¿por qué? porque hay un día me dicen ahora vamos a ver un problemita en este próximo día Dijo Dios leí dos Pesukim de una vez dijo Dios que sean luminarias en la expansión de los cielos y que separen entre el día y entre la noche y que sean por señales para las fiestas para las festividades y para los días y años y que sean para iluminar el firmamento la expansión de los cielos y para ir a la Arez y para iluminar hacia la tierra y así es vayas Elohim et shene a meorot a gedolim et a maora a gedol la memxelet a yom ve et a maora a katon la memxelet a laila ve et a kochavim y así hizo Dios e hizo Dios a las dos grandes luminarias la luminaria grande que es que que rige o que que gobierna el día y la luminaria pequeña para que ilumine la noche y a las estrellas y las estrellas ok vay te notam Elohim vir kia shamaim y Dios las puso en la expansión del cielo o la en la expansión del cielo le ahir ala arets para que ilumine la tierra velim shol vayom upalaila ule abdil bena or ubena joseh vayare lo kim kitov y para mosheel para regir sobre el día y la noche y sobre la noche y para separar entre la luz y la obscuridad y Dios vio y vio Dios que es bueno vayere y fue y fue mañana día cuarto cada vez que dice yom rishon no dice yom rishon dice yom jay hay un pequeño detalle quien ve cual es el problema que tenemos aquí a ver me parece si el primer día creó la luz y la oscuridad si sería lo mismo no es el sol y la luna no se refiere a lo mismo de alguna forma la pregunta la pregunta está claramente pregunta lo que está diciendo porque el sol teóricamente da luz y cuando hay luna quiere decir que está la oscuridad entonces ¿por qué no lo junta el día cuarto con el primero? claro y la lógica que usted estaba diciendo en el día dos como o el día tres perdón sería un problema si otra pregunta hay que ver si la luz es la misma luz si la luz inicial es la misma que la del sol jolio está metiendo cosas extrañas pero vamos a hacer un ejercicio no es lo que dice aquí el texto aquí hay algo de luz y oscuridad punto pasa que está hablando primero de toda la creación y ahí se está refiriendo a esta galaxia si se quiere porque los satélites en la luna de sol son satélites para este no para otro ok ya fe pero eso es una explicación bastante moderna de lo que está diciendo no hay tiempo es el tiempo es el tiempo antes no había tiempo antes no había tiempo entonces ¿cómo tengo un día si no tengo tiempo? no había tiempo ¿cómo no había tiempo? no existe el tiempo ya cuando no hay el sol comenzó a haber tiempo el tiempo recae cuando existe algo en lo que transcurre tenemos día y noche tenemos día uno una vez que tengo una medida de tiempo seguro que tiempo hay pero tiempo extraña o sea incluso eso es otro cuento hay un problema mucho más práctico día uno ¿cómo termina la parasha? dice dice ¿cómo dice el segundo día? ¿yom sheni? ¿el tercer día? ¿yom revi? ¿qué pasó? apareció el sol y la luna ¿cómo es que hay ¿cómo es día? si no hay sol ni luna? ¿qué es lo que es un día? ¿qué es lo que es un día? ¿qué es lo que es una tarde? ¿cómo llamamos tarde a la tarde? ¿qué es lo que es una tarde? ¿qué es lo que es la tarde? ¿qué es lo que es la tarde? cuando el sol se está yendo hacia el horizonte a ponerse el sol ¿correcto? no hay sol ¿y qué es lo que es la luna? cuando no perdón, la noche cuando no está el sol no hay sol ¿y cómo es la mañana? cuando surge el sol recién saliendo el sol ¿correcto? no hay sol ¿cómo puedo tener? día uno segundo día tercer día cuarto día quinto día lo que fuera si no tengo luz no tengo sol no tengo nada ¿cómo puedo medirlo? porque no son días como el otro claro ¿no son días como los que vemos ahora? en términos días no quiere decir como hora de hora es algo humano para nosotros dice que son 24 horas pero es que dice y hubo noche y hubo hubo tarde y hubo mañana una mañana día tal o sea ¿qué es lo que está tratando de contestar? ¿es una respuesta o es una pregunta? es una pregunta sí, estamos en lo mismo lo que podemos decir es que cuando yo tengo ya una tarde y una mañana lo que sea que eso signifique lo llamo un día a eso lo llamo un día en esas condiciones puedo contestar pero todavía no tengo idea qué es lo que es por lo tanto tener una tarde y qué es lo que es tener una mañana fíjense en Rashi y Rashi contesta esta pregunta ¿qué dijo Rashi? ¿a dónde lo conté? dice que hay ese jad sobre yo me jade y eso no ¿por qué dice que me jade? porque ered y porque boke todavía no lo leí leí lo otro ok, continuamos dijo Dios que pululen que anden reptando las aguas sherez son algún tipo de animal que repta nefesh hayá en la traducción de Rashi nefesh hayá significa seres vivos ok seres vivos y pájaros sí, aves que vuelan como pájaros sobre la expansión del cielo y verá elokim et atninnim ha-gidolim veat kol nfesh achaya aromesset asher shartzu amain leminahem veat kol off kanaf leminahu veat elokim kitob y creó elokim a los grandes taninim y a todos los seres vivos aquellos que reptan o que andan en cuatro patas en las aguas de acuerdo a su especie y a todos a todas las aves que vuelan de acuerdo a su todas las aves aladas según su especie y Dios vio que es bueno y los bendijo Dios los hizo multiplicarse Dios diciendo fructifiquen y multipliquense y llenen los mares y los océanos y los mares digamos y en los perdón y llenen las aguas en los mares y las aves se reproducirán sobre la tierra en la tierra vallere valliboker yom hamishi pasaron nuevamente dos cosas en este día ¿se fijaron? ¿sí? y fue la tarde y fue la mañana día quinto seguimos yo tengo una pregunta que me quedo colgada o sea nosotros pensamos en día y noche pero hay algunas partes dentro del mismo planeta que no tenemos digamos acá en el planeta tierra que no dura como lo vemos que lo acercan los polos hay días que duran seis meses por ejemplo ok digamos entonces ahí podríamos entender la lógica de que los días que no son no son se los dejo planteados no Rashid 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 contesta pero no contesta respecto a eso no se mete en el tema Rashid dice otra cosa y dijo Dios que salga de la tierra que la tierra haga salir perdón seres vivos lemina de acuerdo a su especie vehemá varremes vehemá son animales sí pero son cierto tipo de animales no son salvajes claro esa es la diferencia con los animales con hayan sí pero son animales que no son salvajes pero son el concepto de salvaje no aplica aquí porque salvaje puedo tener vacas salvajes porque nunca son animales que son domesticables vamos a decir así y animales que no son domesticables los voy a llamar hayot ok los vehemot que son estos animales que son domesticables varremes y animales que también andan en cuatro patas vehayeto eretz vehayeto eretz y que los haga vivir en la tierra de acuerdo a su especie y así es vayaaz elokim et hayata aretz leminá leminá veet apejemá leminá veet arremes adamá leminehu vaya elokim kitof entonces e hizo Dios a las los animales salvajes de la tierra de acuerdo a su especie y a los animales domesticables según su especie y a todas las cosas que a todos los animales que andan en cuatro patas en el suelo de acuerdo a su especie y Dios vio que es bueno vayome elokim na'ase adam betzalmeno kitmuteno vayirdu pitgata y dijo Dios perdón no dijo nada vayaz elokim e hizo perdón donde dijo tú vayome elokim si dijo vayome elokim na'ase adam betzalmeno kitmuteno eso no me lo entendí quiere decir tzalmeno tzvukeno no es es una muy buena pregunta Rashi tiene tres lechon para explicarte un poquitito eso haz caja vayome elokim na'ase adam betzalmeno kitmuteno hagamos dijo Dios hagamos a un hombre a nuestra se leeme a nuestra proyección kitmuteno a nuestra semejanza veiddu pitgata yam y que caiga en los peces o que rija sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre los animales domesticables y sobre todo a la tierra y sobre todo animal cuadrúpedo que anda por la tierra vayome elokim perú perú urvú umilú eta aretz uchbusha uchbushuha ve irdu bidgatayam ube ofashemaym ube chola chaya arrumeset al aretz entonces dios bendijo los bendijo dios y dijo y les dijo dios fructifiquen y multipliquense y llenen la tierra y conquistenla y dominen sobre los sobre los peces del mar y sobre las las aves de los cielos y sobre todas las bestias salvajes que están en cuatro patas sobre la tierra los cuadrúpedos que están sobre la tierra bayamre loquim inenatati lachem et kol esev zorea zera asher alpene cola aretz ve et cola etz asher bo peri etz zorea zera lachem yie leakhla entonces y dijo de loquim mira te di a ustedes di a ustedes todos los pastos que tienen simiente que están sobre la superficie de la tierra y todos los árboles que están en ella que están en la tierra peri perdón kol etz asher bo peri etz todos los árboles que tienen ellos tienen un fruto de árbol zorea zera que generan que generan simiente lachem yie leakhla para ustedes serán para comerlo ulejol hayata aretz ulejol of ashamayim ulejol romes ala aretz asher bo nefesh hayá et kol yerek pesev leakhla vayijen y para todos el resto de los animales para los hayata aretz para los animales salvajes ulejol of ashamayim para todos los aves del cielo ulejol romes ala aretz toda cosa que está pululando en cuatro patas por la tierra asher bo nefesh hayá que esté vivo et kol yerek esef leakhla vayijen también di todos los yerek esef todos los pastos verdes para que los coma y así y así es y vio Dios todo lo que había hecho y ojo es muy bueno y es la tarde y fue la tarde y la mañana día sexto el día sexto y se terminaron los cielos y la tierra y todas sus huestes y terminó Dios en el día séptimo sus actos de creación que hizo y descansó en el día séptimo de todos los actos de creación que hizo bendijo Dios al día séptimo y lo bendijo porque en el descansó de todos sus actos creativos que creó Dios para hacer acá vimos el primer perec y un poquitito más el primer perec desde el punto de vista judío ¿de qué se trató obviamente de la creación? no porque hay un corte que es distinto para los cristianos que es la última parte que tiene que ver con el Shabbat no está dentro del mismo perec entonces es distinto del primer perec y un poco más ¿qué mismo el antiguo testamento? el antiguo testamento es mi ¿de qué se trató cada día? vamos a ver así primer día ¿qué pasó? rápido el primer día la creación de la luz y la oscuridad Dios Dios creó la luz y la oscuridad en el primer día segundo día la expansión el tercer día el agua quieta no, no el agua quieta el agua puesta el agua se acumuló y se generó la tierra firme ¿cierto? la tierra firme y después los pastos los arbustos y los arbustos y los pastos y los árboles de fruto se crearon ¿ok? cuarto día ¿cuarto día ¿qué pasó? mebró el sol la luna y las estrellas muy bien segundo día el quinto día ¿qué pasó? los animales los animales de las aguas ¿cierto? todos los grandes taninim y todo el resto de las cosas ¿se acuerdan? quinto sexto día ¿qué pasó? el hombre el hombre también muy bien el resto de los animales estamos hablando ahora de los mamíferos los mamíferos y el hombre sexto día séptimo día Shabbat ¿de qué se trata cada uno de los días? obviamente es un proceso de creación ¿ok? el primero y el segundo día se genera solo una cosa a partir de entonces se genera más de una cosa al mismo día el tercer día hay dos cosas el cuarto día son el sol la luna y las estrellas tres cosas el cuarto día son los distintos tipos de animales perdón el quinto día los distintos tipos de animales y tenemos los animales los teninim y los los que van por la tierra y los que son en el agua así que tenemos cuatro y tenemos cuatro cosas también que suceden o cinco cosas que suceden en el sexto día así que en el fondo va aumentando la cantidad de cosas que se generan por día revísenlo el séptimo día pasó algo raro no se creó nada ahí terminó el cuento si ustedes hubiesen hecho este trabajo nos tomó media hora esta es la tarea era para hacerla todo 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 perejit hicimos solamente el primer perejit media hora pero lo hicimos así con con bastante más ruido de lo que podríamos hacer no tienen por qué hablar hacerlo en hebreo lo pueden hacer en castellano en inglés en francés en alemán en chino en lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran